Buen día Gustavo, gracias por recibirnos una vez más. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Gustavo, bueno, hablando de este tema, de estas cifras, el último femicidio fue este martes, Adriana Fontes fue asesinada por su ex marido, muy premeditado además de lo que estábamos diciendo, ¿no? Ella había hecho la denuncia, luego habían tenido, y abro comillas, una conversación donde ella sintió que el divorcio se podía dar por los caminos normales. Entonces, levanta la denuncia, él le dice que no va a estar, que vaya a alimentar a los perros, en realidad tenía todo armada la escena premeditada de esconderse, de esconder el auto para asesinarla. Evidentemente, confió en una persona con la que había estado 29 años en pareja, padre de sus tres hijas, ¿qué pasa por la cabeza de estas personas, Gustavo? Para hacer algo tan premeditado. Bueno, mire, bueno, justamente, habla de la personalidad del individuo. El femicidio es una figura jurídica muy heterogénea y multicausal, ¿no? Hablar del femicidio es hablar de un tema tremendamente complejo que tiene diferentes niveles, desde las estructuras de personalidad, desde la educación, que es fundamental, la educación yo creo que es el punto clave para cambiar a mediano plazo, no inmediatamente, pero a mediano plazo, este tipo de situaciones. Después las instituciones también que replican muchas veces determinados modelos de relacionamiento. Y por último, lo macrosocial, cómo se va organizando la sociedad y cómo coloca a cada uno de nosotros en un lugar donde se decodifica ser víctima o victimario. Entonces, en cuanto al caso concreto que usted menciona, la premeditación habla de una conciencia, de una voluntad, de una motivación fuerte y sostenida para llevar a cabo lo que tremendamente y horrorosamente terminó realizando el individuo, ¿no? Claro, desde un lugar, además, digo, de su mujer y de su pareja. Bueno, ya, por ejemplo, la frase su mujer es bastante fuerte, ¿no? Digo, es una cosa que lo decimos, es la mujer de su mujer, que parece que fuera propiedad de algo y es algo que culturalmente venimos arrastrando. Pero él, parte de lo que decía, las declaraciones, era que era suya o de nadie, que decidió matarla porque andaba con otro. Le preguntaron también por la situación de sus hijas. Después ya es tarde para pensar, no lo había pensado. Y que lo tiraran a las manifestantes que en ese momento estaban a la puerta del juzgado porque él ya no tenía, no sentía más nada. Leciendo una crónica, además, del año pasado en el país, Néstor Gandelman decía que muchas veces todo esto que estamos haciendo y el Ni Una Menos y hablar a la gente es concientizar a personas que en realidad sí pueden entenderlo y sí pueden aplicarlo, pero que hay otras personas, otras cabezas que dicen no son locos, sino que su visión de mujer y de familia, de derecho a la vida, no es la imperante en nuestra sociedad. Dice, es una sugerencia o una solución drástica lo que ve como un problema. Él ve que en otros casos se resuelve de esta forma y lo repite. ¿Tú lo ves así? El efecto contagio, como en cualquier conducta humana, tiene y es una de las variables a tener en cuenta, pero no es lineal, sin lugar a duda que no es lineal. No es lineal. Comparto totalmente que no son locos en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, tienen conciencia y voluntad de lo que hacen. Y también comparto en que hay una estructura previa de decodificación de sí mismo, del otro y de la relación con la mujer, que ya está coagulada, que ya está anquilosada. Pero también es interesante señalar, en este caso en concreto, cómo hay como un cierto vaciamiento subjetivo de este individuo. Y esto ni cerca de justificar el hecho, que a todas luces es injustificable. Pero qué quiero decir con esto. Que después de cometer el acto de no encontrar otra solución a destrabar una situación que a él se le impone o se le imponía como totalmente insalvable, lo que hace es un vaciamiento subjetivo. Ya no tengo por qué vivir, tiremela a las manifestantes, etcétera, etcétera. Esto demuestra también la calidad o el lugar en el cual se colocan algunos hombres con respecto a la relación con la mujer. Que si bien pueden aparecer como tremendamente machistas, directivos, pero en definitiva terminan siendo muy dependientes de esa relación. Es una gran debilidad, ¿no? Es justamente no encontrar sentido en la vida si no es en esa dependencia con la mujer. Justamente habla de lo contrario en esos hombres. Justamente, a eso apuntaba Juan. Justamente, porque acá hay que hacer también un análisis. A ver, no existen perfiles ni de abusadores ocasionales, ni de femicidas, porque la psicología forense no es matemática. Y quien opine lo contrario está tremendamente equivocado. Pero sí existen rasgos de personalidad que uno puede ir previendo, testeando. Lo que sí es cierto también es que muchos de estos casos se terminan desatando en una forma tremendamente violenta sin haber tenido una denuncia previa y tras los muros de la casa. Lo cual dificulta tremendamente el accionar de la policía, por un lado, es cierto, y de la psicología forense también, por otro. Pero quiero señalar o puntualizar nuevamente esto. No hay perfiles, porque la psicología forense no es matemática, pero sí hay rasgos que acercan o alejan o que se evalúa el factor de riesgo ante la comisión de determinados delitos. ¿Cuáles serían esos rasgos? Y bueno, hemos mencionado o sobrevolado algunos. La dependencia, un estar subjetivo en el mundo adulto bastante precario, el volcarse en la relación totalmente y vaciarse subjetivamente, la baja tolerancia a la frustración, en algunos casos el consumo de drogas o alcohol, un modelaje de conductas o de resolución de problemas de forma agresiva y violenta, la cosificación del otro en general. Y acá cuando digo en general, se me viene a la mente el reciente video y ustedes dirán y la audiencia dirá que tiene que ver una cosa con la otra y tiene que ver. Cuando nosotros optamos como sociedad porque a una víctima, en lugar de protegerla, le damos la solución de que se retire, evite, estamos fallando y estamos fallando muy feo, ¿no? Quería preguntarte... Me refería, perdón, al video del niño, ¿no? Sí, sí, quería preguntarte nuevamente sobre el efecto contagio, porque es algo que siempre se discute mucho y haciendo una lectura muy somera en el día de ayer, encontré más que nada que no había suficiente evidencia como para hablar concluyentemente de que existe realmente un efecto contagio. Eso es la primera pregunta. Y la segunda es que, porque después hay otra crítica, que es el abordaje de los medios de comunicación en estos casos, ¿no? Que hay un protocolo capaz que a veces no escrito sobre no abordar o no tratar o tratar muy acotadamente el tema del suicidio, pero que no hay un abordaje parecido cuando se habla del asesinato o la violencia hacia las mujeres. Bueno, a la primera, el efecto contagio es una de las variables que yo creo que incide en una forma mínima. Y se ve en la conducta criminal, como decía anteriormente, es lo mismo que en cualquier conducta, hay una cierta variable que se juega en la imitación. El ser humano aprende por imitación y por modelo. En estos casos yo creo que es mínimo, ¿no? Ahora, en cuanto a lo segundo, no hay mucha evidencia. A ver, la situación de este tipo de delitos es muy compleja. No se puede dar una respuesta unilateral o de una sola variable. Bien. Te quería consultar por una de las propuestas del candidato a la presidencia del Partido Nacional, de Luis Lacalle Pou, sobre lo que hablábamos, ¿no? La vigilancia y todo lo que implica en volver a victimizar a la mujer, de ir a todos sus ámbitos privados, a su trabajo, con custodia policial. Y la propuesta de él era hacer eso con el agresor y no con la víctima. ¿Tú estás de acuerdo? En primera instancia yo creo que sí. Usted sabe, en este momento se está politizando todo, pero el discurso mío es técnico. Sí, primero, desde un punto de vista operativo, es tener más controlado al agresor, al victimario y no a la víctima. Segundo, a la mujer la estamos estigmatizando, ¿no? Cualquiera de nosotros, de los que nos está viendo, piensa estar con un policía acompañándolo todo el día, 24 horas. Cuando va a trabajar, cuando vuelve a trabajar, cuando va a buscar a los hijos, la estigmatización y la victimización secundaria que se le da a la mujer o el tratamiento que se le da a la mujer en este ámbito, para mí es totalmente negativo. En cuanto a si ese victimario con custodia policial puede decirle a un otro que vaya a matar a la mujer, bueno, es el mismo razonamiento que cabe con la tobillera o con la pulsera. Le pongo la pulsera al victimario, pero lo mando a matar. O sea, el razonamiento no se sostiene. Gustavo Álvarez, muchísimas gracias por este móvil. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Bien, vamos a hablar de otro tema.